En España se mezcla el desconocimiento del pueblo protestante junto con los prejuicios y la ignorancia pues sí es una buena aliada de los prejuicios Una pastora evangélica ha salido en un mitin del Partido Popular y bueno, rápidamente nos hemos lanzado a hacer generalizaciones No, los evangélicos no apoyamos a ningún partido en concreto porque la lucha nuestra principal, nuestro principal cometido es el Evangelio y si bien es cierto que a nivel individual sí podemos tener opiniones políticas todas están supeditadas a nuestra verdadera esperanza y nuestra verdadera esperanza es un rey, no un presidente y ese rey se llama Jesús, es el hijo de Dios que viene a este mundo a triunfar sobre la muerte, el pecado y sobre el odio venciendo en la cruz y ganando para nosotros la salvación que nosotros de ninguna manera podíamos haber ganado por nosotros mismos